Wow, Amazonas Baby tu sabes que nuestra historia tal vez haya llegado al final Pero recuerdos siempre permanecerán en nuestras memorias hasta el día de nuestra existencia Muchas gracias Y que te vaya bien, y que te vaya bien Aunque sea con tu nuevo amor Y que te vaya bien, y que te vaya bien Aunque sea con tu nuevo amor No, 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 ya no te quiero conmigo No, 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 solo puede ser domingo No, 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 amor seré este mi mingo Aunque tú ya tengas otro amor Y que te vaya bien, y que te vaya bien No, 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 solo puede ser domingo Y que te vaya bien, y que te vaya bien Aunque tú ya tengas otro amor Que si en verdad yo te quise Eso lo sabes tú Y Dios también es testigo No quiero que terminemos siendo enemigo Sé que tienes otro amor Y por eso no puedo ser tu amigo Jamás es tarde para empezar Si volviste a amar Que mucho amor te puedan entregar Esta historia a tu lado Prometo no olvidar Wow Wow Bye, bye, bye Tanungu Kumaichi Bye, bye, bye Tanungu Kuriichi Bye, bye, bye Tanungu Kumaichi Y que te vaya bien, y que te vaya bien Aunque sea con tu nuevo amor Y que te vaya bien, y que te vaya bien Aunque sea con tu nuevo amor Se aleja por mi mala fama Le dicen que fumo marihuana Le dicen que fumo marihuana Sabes que trabajo por la tarde y por la mañana Así toda la semana Dios es testigo de todo lo que digo Si tienes otro amor yo te bendigo No, no, no Ya no te quiero conmigo No, no, no Solo puede ser domingo No, no, no Jamás ser el enemigo Aunque tú ya tengas otro amor Bye, bye, bye Tanungu Kumaichi Y que te vaya bien, y que te vaya bien Aunque sea con tu nuevo amor Que te vaya bien, y que te vaya bien Aunque sea con tu nuevo amor Lucha Imperio Sur La Compañía Ubate Inverse de Produce Trayan Álvarez Umar Azul, Amazonas Composito Brasil Kuma Bye, bye, bye 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 Bye, 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 bye Bye, 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 bye Gracias por ver el video.